¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, chicos! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Vamos! Enrique, Enrique, Enrique. ¡Este es la mujer! ¡Este es la mujer! ¡Buenas, malditas! ¿Usted no va a deparar, no? ¿Cónda? ¡Usted no va a deparar! ¿Cómo amigos que se dejen? Sí, cabrón. ¿Ah? ¿Lucaida? Acerca un poquito Ya se 22 Ya te dividiste en los otros Ya todos los documentos tenemos Y los demás Te cambiaba la bike aquel Que este hay... Es por la entrada la cambiaba Es la verde que estas Y por Joven 1-0 va ganando San Carlos ¿Quién es el gol? 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 ¿Qué es el gol? ¿Quién 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 es el gol?